Soy María José Vera y tengo el privilegio de representar la vibrante provincia de Los Ríos. Con 24 años me considero una mujer polipacética. Combino mis estudios en comunicación social con mi carrera como modelo profesional y también como instructora de modelaje. Practico yoga, leo y me encanta explorar nuevas culturas. Los Ríos, un lugar único combinando cultura, tradición y naturaleza. Su producción agrícola, incluyendo el banano, caña de azúcar y arroz, ofrece productos frescos y locales para disfrutar. Valencia, mi ciudad natal, es un ejemplo de fortaleza y trabajo duro, con gente amable y trabajadora, luchando por un futuro mejor. Esto convierte a la provincia de Los Ríos en un sitio digno de ser visitado. Agradezco a la organización CNB por darme la oportunidad de ser parte de esta nueva experiencia y poder enfrentar nuevos desafíos con responsabilidad, amor y compromiso. Estoy emocionada de mostrarles lo mejor de mi provincia y de mí misma. ¡Bienvenidos!